Esa es la conversación, ese es el teléfono de Galarza, el monito. Dice, Sergio, ¿cómo estás? Me pasan el dato que quiere hacerlo firmar renovación para con Santos y sin negociar conmigo. Espero que sea verdad. ¿Quién conversa con Galarza es Osorio? ¿Quién es Santo A? Santo Navarro es el jugador. ¿Qué hace Rodrigo? Le dice, sí, hace ya un tiempo hablé con Santos, habla con él. Dice, y se enoja, Osorio le dice, y conmigo no hablaste, ¿no? Por eso le va mal, Sergio. Sergio, mi empresa es registrada en FIFA y los voy a demandar, pero agárrense para lo que se le vienen a mí, no me van a hacer estas. Decile a tu presidente que no le voy a perdonar una cosa más de muchas cosas que se mandó. Que si lo que él quería era guerra conmigo, la va a tener mala leche, por eso les está yendo como les está yendo por la mala leche que son. Más arriba. A mí no me quieren ver la cara de pelotudo, dice, que Lopa es él. Está hablando el señor Raldes. Otra vez, porque siguen conversando, dice. A mí no me dicen, no me voy a querer cara de pelotudo, que Lopa es él. ¿Ya? Mira a Rodrigo, le dice el monito, es una política del club hablar directo con los jugadores. Si vos te sentís agraviado, lo siento mucho. Ya van a ver los que se le vienen. Una actitud amenazante es la que tiene Rodrigo. El empresario este. Claro, política del club que hagan negociado el maleante de tu presidente con Daniel González. ¡Sale! Osorio enojado con un directivo. ¿Eh? No pasa nada, Rodrigo, esto es fútbol, tomalo como quieras. Jejeje, esto es fútbol. Estas son maleantadas, avivadas de pobres cojudos que no sirven para nada. No me vas a venir a decir, ¿vos estás? Hasta que el mono dice, chao, Rodrigo. Y después le dice, vos si el club de tu presidente siempre tuvieron representante, incluso vos fuiste representante y me salís con esta. Tropa de mafiosos inútiles. Vas a ver si en poco tiempo van a estar afuera. No tiene ni idea con quién se metieron. Después el mismo Osorio pone un tuit en el cual dice, ya está mal, que se tenga un presidente yesca. Eso se lo voy a mostrar en un rato. Opa y mafioso, que solo entró a malversar lo que el club genera. Al que le haga el guante que se lo chante. ¿Pensás que me vas a? No sabés con quién te metiste. ¿Eh? ¿Eh? Opa, mafioso. Y que hoy... Ese es el nivel de nuestra dirigencia con los empresarios.